El Ejército de Dumbledore fue una organización secreta creada por Harry, Ron y Germayoni. Muchas veces la llamaban simplemente ED, para que nadie supiera de qué estaban hablando. Aquí, los estudiantes aprendían defensa contra las artes oscuras de forma clandestina, ya que la profesora de esta asignatura, Dolores Ambridge, solo enseñaba la teoría. Ella era una enviada del Ministerio de Magia para mantener vigilados los movimientos de Dumbledore y evitar que se esparciera el rumor de que Voldemort había regresado. Pero espera, antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Y activar la campana para estar al tanto de nuestras novedades. ¿Y tú? ¿Recuerdas por qué el Ministro Fudge no quería que los alumnos aprendieran hechizos defensivos? Te leemos en los comentarios.